El martes comienzan las preinscripciones para nivel inicial, es decir, para las salitas de 3, 4 y 5 años. Sabemos que hay un cronograma de orden, de prioridades, que se estará llevando a cabo a partir de la semana que viene. Bueno, ¿qué día comienza y cómo se va a desarrollar este cronograma? Claro, comienza en el día martes 24 en el horario de 8 a 11 y de 13.30 a 16. El martes 24 es para aquellos niños que ingresan y que tienen hermanos que ya concurren al colegio y para hijos de los docentes y del personal del colegio. El miércoles es para hijos de exalumnos y el jueves para todos aquellos interesados, a todas aquellas nuevas familias que se quieren incorporar al colegio. Actualmente, ¿cuántos niños concurren al nivel inicial de esta institución educativa? En estos momentos, en el nivel inicial, tenemos una matrícula de 160 alumnos que se dividen tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Bueno, es un amplio número y es por ello que seguramente habrá cupos limitados para lo que serán las preinscripciones de la semana que viene. Así que invitamos a todas las familias interesadas a que se acerquen con el tiempo necesario para poder hacerlo. Exactamente. En la salita de 3 siempre es más reducida la matrícula debido a las características de los chicos. Entonces, el cupo es limitado y en las salas de 4 y de 5 hay algunos lugares dependiendo de las salas. O sea, hay algunas que son más numerosas que la otra, pero bueno, que invitamos a las familias a que se acerquen, a que no se queden con dudas, que vengan a charlar con nosotros. Y bueno, que para resolverles las inquietudes o tratar de estar atentos a las necesidades de cada familia. Bueno, sabemos que por ahí, años tras año, aumenta por ahí la cantidad de chicos que quieren acudir a las instituciones. ¿Notan que ha incrementado la matrícula año tras año? Sí, la matrícula se ha incrementado, incluso en salita de 3. Este año nos han quedado alumnos en lista de espera. Así que bueno, a esas familias les invitamos a que se acerquen para que se puedan incorporar en la sala de 4. Bueno, entonces invitamos para el próximo 24, 25 y 26 días de inscripciones aquí en el Colegio Corazón de Jesús. Para nivel inicial, recordamos los horarios en los que se pueden acercar. Los horarios son de 8 a 11 por la mañana y de 13.30 a 16 horas. Y bueno, les pedimos que se acerquen en el día que les corresponde para que se puedan cubrir las vacantes que hay para cada turno.